Estamos de vuelta y les quiero platicar que en casa mía ya los he estado visitando y tienen cosas muy, muy padres, pero más adelantito se los voy a estar mostrando, mientras voy a mandar un saludo que tengo muy, muy especial, porque como ya saben, este pasado miércoles intervinieron quirúrgicamente a mi mamá, y sí, de una vez lo mando, de un avestruz, perfecto, porque muchos enfermeros, enfermeras del Issste de la noche, que están lunes, miércoles y viernes, es la jornada. Listo, ahí está. Oigan, ahora les quiero comentar de casa mía, porque inspirada en nuestro amor por el lujo, este mes tenemos... Cambiamos de tema, yo tengo que agradecer siempre, siempre, siempre a Fred, orgullosamente les platicarles que estamos de fiesta, estamos de fiesta porque tenemos un... Me tocó, claro, y bueno, también conduciendo, entregando premios, disfrutando. Es de todo, ¿eh? Claro, ahí anda alguien. ¿Qué, Mike? A ver. Eh, ¿llegó la hora del castigo o no? ¿Y quién va a decidir o qué? ¿Quién ganó o qué? ¿Quién ganó? ¿Cómo pueden ser los dos? A ver, que la producción me autoriza. ¿Qué te roja los dos por pelados? La producción me autoriza... A ver, vamos a... Revancha, revancha, revancha. Alejandro, Marco Ochoa, ¿qué dijo el público acerca de Mario? ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? ¿Qué dijeron los agentes del público? Mira. El Mario me contó el... ¿Verdad? ¡Cállese el otro, amigo! ¡Muy a la hora de susta! Y el ganador de este duelo, oh my God, el ganador es el May. ¡Gracias! No, agradecemos, agradecemos a la gente que se puso en contacto con nosotros. ¡Viva! Se está desarmando el May. ¡Fue el menos peor! Andrea se va, pero de pasarela. Ya sabemos ustedes que el público manda. Gracias a la gente que se puso en contacto. Que tengan un buen provecho. Ya veremos cuál es el castigo de Mariana Lávez. ¡Felicidades buenas! ¡Felicidades buenas! ¡Felicidades buenas!